Y nos llevará, desde el cielo Él vendrá, y nos levantará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará, Jesús viene en las nubes, su iglesia arrebatará, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Jesús viene en las nubes, su iglesia arrebatará, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Yo no me quedaré, con tu ayuda Dios mío, volando con mi Cristo al cielo subiré, yo no me quedaré. Dígalo, dígalo hermano, volando con mi Cristo al cielo subiré. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir. Cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir. A que tú te vas y yo también, a la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria. Yo no me quiero quedar, seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder, a la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria. Yo no me quiero quedar, cuando Cristo venga en gloria. Yo no me quiero quedar, seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. A la nueva Jerusalén. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir. Cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir. A que tú te vas y yo también, a la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria. Todos, todos. Cuando Cristo venga en gloria. Yo no me quiero quedar, seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. A la nueva Jerusalén. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, sí, Señor. Mi alma lo sabe muy bien, Dios mío. Yo espero su venida. La iglesia preparada. Comerse y irá para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo. Y no bajando, subiendo, subiendo, sí, Señor. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios. Todos, todos. Alábala, 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 Señor. Para poder vencer. Yo sé que Cristo viene. Yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Yo espero su venida. La iglesia preparada. Con Él se irá para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, aleluya. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Algo está descendiendo a la iglesia del Señor. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. Algo está descendiendo a la iglesia del Señor Y esto es, lo diga hermano Y esto es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Y Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Que no me desesperara, que solo tuviera fe, que no me desesperara, aleluya Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Y Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y a su nombre gloria, gloria al Señor, y a su nombre gloria, gloria al Señor, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y yo le alabo de corazón, sí Señor, y yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Y yo le alabo de corazón, y yo le alabo con mi voz, y yo le alabo de corazón, todos, todos. Y si me faltan las manos, y yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con Él. Yo sé que mi Salvador, nos tiene que levantar, yo sé que mi Salvador, nos tiene que levantar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Confía hermano, confía, nos tiene que levantar, confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Te enferma, no ten fe, aleluya. Te enferma, no ten fe, sí señora. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva, aleluya. Porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alégrate Israel, alégrate hermano, en la casa de nuestro Dios. Con todo tu corazón, esta es la esperanza viva, sí señora. Porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva. Porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. ¡Gloria a Dios! Dice la palabra del Señor en el Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Amén. Ese debe ser nuestro sentir de alabar a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él nos perdona, Él nos sana, nos ayuda en la dificultad, en la adversidad. Nuestro Dios es nuestro soporte. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. La palabra del Señor dice, torre fuerte es Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Por eso cuando nosotros tenemos algún problema, hay que acudir a Dios, hay que buscar a Dios, hay que buscar más a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, contentos y alegres, ¿ya? Cantemos al Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor, a la iglesia, a la cosecha, a la iglesia del Señor. Aquí vemos maravillas, maravillas del Señor. Sanidades y milagros y el gran poder de Dios, cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi llanto. ¡Aleluya! Cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, a la iglesia de la cosecha, a la iglesia del Señor. Que muy pronto le veremos a Jesús a él venir. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi corazón. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, a la iglesia de la cosecha, a la iglesia del Señor. Aquí vemos maravillas, maravillas del Señor, sanidades y milagros y el gran poder de Dios. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. Cantaré con tu ayuda, Dios mío. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré, sí, Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti, Señor. ¿Dónde están los hermanos de ayer? ¿Dónde están los hermanos de ayer? Que alababan a Cristo Jesús. ¿Dónde están los hermanos de ayer? Que alababan a Cristo Jesús. Que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Nunca, nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Nunca, 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 sí, Señor, con tu ayuda, Dios mío. El camino que Cristo trazó, hay de los que blasfeman de la fe. Y que cuentan aranja al Señor, porque todos compadeceremos ante el gran tribunal del Señor. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, aleluya, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, canta el hermano a nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Israel, de Jacobo. En los días de prueba, canta el hermano a nuestro Dios, el Dios todopoderoso, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y si tú tienes problemas y no tienes solución, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, sí, Señor. Dice el Señor, yo te responderé. Y si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, todos, todos, yo te responderé. En los días de prueba, sí, Señor, yo te responderé. Y su amor, su bondad, me acompañarán. Y su amor, su bondad, me acompañarán. Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor. Mientras vive en esta tierra, sí, Señor. Mientras vive en esta tierra, sí, Señor. A la iglesia pentecostal, a la cosecha, a la tierra, a tu casa iré, Señor. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. Mi Jesús murió por mí, me ha dado la vida eterna. Y su amor, su bondad, me acompañarán. Su amor, su bondad, me acompañarán. Mientras vive en esta tierra, aleluya. Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor. Mientras vive en esta tierra, a tu casa iré, Señor. Mientras vive en esta tierra, hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvo. Cuando me llamen por mi nombre, yo feliz responderé. Y la corona de la vida, con gozo la recibiré. Cuando me llamen por mi nombre, yo feliz responderé. Y la corona de la vida, con gozo la recibiré. Cuando me llamen por mi nombre, aleluya. Y la corona de la vida, con gozo la recibiré. Prepárate, 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 pueblo de Dios. Prepárate, 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 pueblo de Dios. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allí será una paz inmensa por toda la eternidad. Prepárate, 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 pueblo de Dios. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allí será una paz inmensa por toda la eternidad. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allí será una paz inmensa por toda la eternidad. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allí será una paz inmensa por toda la eternidad. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! Esta es nuestra fiesta, ¿sí o no? El mundo se va a los carnavales, oiga. El mundo se va a los ídolos, a saltar, a cantar por ahí. Pero nosotros, esta es nuestra fiesta. Por eso usted, goces en la alabanza, alabe al Señor. ¿Quién vive? ¡A su nombre! A ver, vamos a darle fuertes aplausos para el Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Cristo vive para siempre. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! Vamos a alabar un momento más a nuestro Dios, ¿ya? Cantemos al Señor. ¡Levántate, pueblo! ¡Que ahí viene tu Rey! ¡Viene una nube con grande poder! Cristo viene pronto, por segunda vez. ¡Aleluya! ¡Y nos llevará a la Nueva Jerusalén! ¡Y nos llevará a la Nueva Jerusalén! ¡Perrón! ¡Aleluya! ¡Amén! viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén, y nos llevará a la nueva Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén, y nos llevará a la nueva Jerusalén, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a llevar los que durmieron, se quedarán los que velaron, se irán con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, con tu ayuda Dios mío, Dios no me quedo, me voy con él, 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 Dios no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, dígalo, dígalo hermano, que nos vamos con nuestro Dios me voy con él levántate pueblo y ahí viene tu rey viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén y nos llevará a la nueva Jerusalén ya viene Cristo señales hay almas salvadas viene a llevar los que durmieron se quedarán los que velaron se irán con él me voy con él me voy con él aleluya a la nueva Jerusalén me voy con él me voy con él me voy con él si señor la iglesia pentecostal a cosecha me voy con él me voy con él me voy con él aleluya yo no me quedo yo no me quedo me voy con él y ya muy pronto suena la última trompeta y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá y ya muy pronto suena la última trompeta y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto alegre sí señor porque ya muy pronto con Cristo yo me iré y queda un poco de tiempo para aquellos que quieran irse vengan, no desprecien la trompeta sonará y queda un poco de tiempo para aquellos que quieran irse vengan, no desprecien la trompeta sonará hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto alegre con todo mi corazón con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto alegre sí señor en la iglesia vente con toda la cosecha con Cristo yo me iré aplausos para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya quien vive hermanos a su nombre a su nombre gloria a Dios muy bien hemos alabado un momento a nuestro Dios ahora le invito a ponerse de pie vamos a orar y antes de orar vamos a compartir una porción de la palabra de Dios amén quizás alguien nos visite está enfermo ha venido con problemas o a veces no tiene trabajo y ya no sabe qué hacer ya usted ha venido a la iglesia pentecostal a cosecha donde Dios tiene poder para sanarlo para solucionar sus problemas para bendecirlo en su trabajo solamente esté atento a lo que hacemos usted participe de las oraciones participe de las alabanzas participe en escuchar la palabra de Dios y Dios lo va a ayudar en lo que usted tiene esa necesidad Dios lo va a ayudar ¿quién vive? a su nombre en estos momentos vamos a orar todos vamos a orar los hermanos los que nos visitan los que vienen por primera vez orar es conversar con Dios lo que usted necesita lo que usted pasa es consciente que usted ha vivido lejos de Dios humillese delante de Dios pídale misericordia pídale que le perdone que nuestro Dios es bueno amén ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? a ver levante su mano él está aquí para perdonarlo para sanarlo un ejemplo de oración en el Salmos 40 el siervo de Dios oraba pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso se da cuenta pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor el clamor la oración usted en la oración puede clamarle a Dios puede suplicarle a Dios porque es Dios quien hace el milagro en este lugar lo que usted escucha en la radio eso lo hace Dios no lo hacemos nosotros los hombres no, lo hace Dios aquí le enseñamos le compartimos las cosas de Dios pero Dios es el que lo va a bendecir conforme usted lo busca entonces en estos momentos vamos a orar usted también no, no esté mirando a ningún lado cierre sus ojos si es posible ahí esté concentrado en pedirle a Dios derrame sus lágrimas no tenga vergüenza acá todos hemos venido a buscar a Dios ya, así como usted nosotros también hemos venido a buscar a Dios porque la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque somos pecadores ya, de una u otra manera le ofendemos a Dios ya, porque somos seres humanos con debilidades pero nuestro Dios envió al Señor Jesucristo para justificarnos para perdonarnos ya, entonces hay que pedirle a Dios en el nombre del Señor Jesucristo ya, entonces vamos a orar ore también de repente los hermanos vamos a orar por los pastores del ministerio Iglesia Pentecostal por la cosecha vamos a orar por la obra del Señor vamos a orar por las autoridades vamos a orar por nuestra familia que está en el mundo quizás los familiares no todos son convertidos pero hay que orar para que el Señor sea el Señor quien los traiga al conocimiento de la verdad ya, levante su mano cierre sus ojos y comenzamos diciendo gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre venga a nosotros su reino hágase Señor su voluntad en el cielo como en la tierra no nos dejes caer Dios mío en tentación mas líbranos de todo mal porque tuyo es el poder la gloria la honra la misericordia tu Señor eres altísimo y todopoderoso omnipotente omnipresente yo reconozco mis pecados delante de tu presencia soy un hombre pecador Señor perdóname ayúdame límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario santificame Señor purificame cuerpo, alma y espíritu que nuestras ropas estén blancas resplandecientes al día de tu venida limpia las almas que vienen aquí a la casa de Dios iglesia pentecostal a la cosecha limpia las almas los que vienen por primera vez dale Señor de tu bendición una sanidad para el cuerpo una sanidad para el alma límpialos con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario ayúdalos a entender el propósito Señor de tus caminos ten misericordia Señor muchas veces por ignorancia Señor muchas veces por ignorancia Señor el mundo practica pecado pero ten misericordia Señor los que vienen con un corazón contrito humillado dice tu palabra tú no lo despreciarás gloria 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 a Dios este día lunes Señor culto de doctrina lunes 19 de febrero de este año 2024 reunidos aquí en tu casa te pedimos misericordia te pedimos Señor que nos aumentes la fe nos aumentes la fe Señor oro por los que están enfermos por los que han venido Señor con problemas los que están sin trabajo Señor te pido que en esta mañana todos vayamos con tu bendición bendición en el campo en la ciudad porque tu mano esté sobre nosotros Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Ayúdame a hablar de tus bendiciones De la campaña, la bendición, la victoria Del carnet de diezmista Ayúdame a cantarte himno Señor Bendito Padre de la gloria Te doy gracias Señor por un día más de vida Por la salud que tú nos das para trabajar Por el trabajo Señor Por el pan en nuestra mesa Porque nos sacias de pan Señor Nos das el vestido Señor Nos tienes bendecidos, gracias te doy Señor Que tu mano esté siempre sobre nosotros Ayúdanos siempre a venir aquí a tu casa A congregarnos, a reunirnos para servirte Señor Danos ese sentir de venir a tu casa No nos desalentemos Que no nos enfriemos Padre Que son tiempos postreros Donde dice tu palabra que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Yo te pido Señor Que tengas en memoria nuestras oraciones Y que nos ayudes a congregar hasta el día de tu venida Hasta el día que nos toque partir de este mundo Señor Estemos siempre anhelando tu casa De venir aquí a darte gracias Porque todo lo que te recibimos Es de parte tuya Señor Porque tú eres nuestra bendición Señor Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Y en tu nombre Señor Jesús Atamos las enfermedades, las brujerías Las obras del diablo echamos fuera En el nombre de Cristo Salga, salga, salga Salga Satanás Quema Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Abre el entendimiento Señor Abre el entendimiento para entender y comprender Tus palabras Ayúdame Señor a esforzarme Siento débil Señor Dame fuerzas físicas Señor Para no dormir Dios mío Dame fuerzas físicas Señor Para orar Dame fuerzas físicas para alabarte Dame fuerzas físicas para servirte Señor Ten misericordia Dame fuerzas espirituales Señor Dame fuerzas espirituales para orar Para alabarte, glorificarte Para guardar tu palabra Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por los que están en los hospitales Por los que están en las cárceles mi Dios Envía tu bendición, tu mano Extiéndale ese lugar Levanta al enfermo Ayuda al caído No lo dejes Padre sin tu ayuda Por ese visitante que viene a orar por su familiar Ten misericordia Oramos por los que están hospitalizados Por todos mi Dios Por los colegas y amigos que están pasando momentos duros En el hospital Señor Sánalo mi Dios con tu poder Ten misericordia Ten piedad Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Oramos por tu siervo Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Oro por él Señor Ayuda a tu siervo en la salud Señor Da las fuerzas mi Dios que siga adelante Aumentale su fe Ayúdalo en la predicación de tu palabra En la doctrina Señor En milagros de sanidades Señor Utilízalo grandemente a tu siervo Oro por los pastores Otoniel Córdoba Palma Por el pastor Walter Gómez Ayuda a tu siervo Señor A seguir adelante Cada día Cada día Úngelos más mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Envía a tu espíritu santo Somos pobres en el espíritu Señor Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Misericordia, misericordia Señor Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Recibe la oración Cada persona, cada hermano, cada visitante Que en esta mañana está aquí reunido Y está ahí Señor Implorando, pidiéndote un milagro, una bendición Te pido Señor Que aumentes la fe Otorgues Señor tus beneficios Sanes, libertes Bendice Señor Bendice las almas Señor Que acuden a ti Gloria a Dios, gloria a Dios Tu rostro Señor Resplandezca en misericordia Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Oro por todos mis hermanos Colaboradores, colaboradoras, diáconos Ayúdanos mi Dios Ayúdanos a hacer las cosas bien Ayúdanos Señor mi Dios Andar como sabios Señor Ten misericordia Señor Aleluya que el diablo no nos engañe Mi Dios Porque somos torpes Señor Conozco Dios mío Muchas veces nos falta sabiduría Entendimiento Pero ayúdanos mi Dios Ten misericordia en tu nombre Reprendo toda obra de Satanás Brujerías Sal demonio Salga Satanás Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Jesús Amén Gloria a Dios Tome sus lugares los hermanos Siéntense Siéntense La hora avanza Vamos a hablar ya de las bendiciones que hay En la iglesia pentecostal La cosecha Amén Siéntense Siéntense ordenadamente Siéntense también los visitantes Ya Estén muy atentos Quizás usted tiene problemas A ver Preste atención Vamos a hablarle de esta tarjeta Que lleva por nombre Campaña de la bendición y la victoria Esta tarjeta de color amarillo Dios la reveló Para solucionar los problemas Quizás tiene problemas Y no sabe que hacer Está desesperado No se vaya a suicidar No tome una decisión equivocada Ya El que se suicida No se va a descansar El que se suicida Se condena Ya Y se va al sufrimiento Los problemas No se solucionan así Ya Dios tiene la solución Para cualquier tipo de problema Tome la campaña Su hogar está a punto de destruirse Sus hijos De repente en el trabajo Le hacen la vida imposible No No se desespere Tome una campaña Por ese problema Y deje que Dios opere Al tomar la campaña Lo que hace es poner Hacer un compromiso con Dios De apoyar la obra de Dios Con una contribución voluntaria mensual Es decir Una vez al mes Apoyaría la obra de Dios Puede ser con dos soles Con cinco Con diez o con veinte Usted elige una cantidad Si usted inicia con dos soles Con dos soles inicia Con dos soles la termina Ya La campaña Tiene un inicio Y tiene un final Acá hay veinte casilleros Que representan Cada casillero un mes Es decir Veinte meses Usted va contribuyendo Y si Dios le soluciona Su problema Y aún le faltan Casilleros por contribuir Usted continúe Hasta terminarla toda Ya No la abandone Porque cuando usted Toma la campaña El compromiso es De hacer toda la campaña ¿Quién vive? A su nombre Ya Esto es para los problemas No es para enfermedad Ya Si usted tiene problemas Y cree Puede tomarlo Voluntariamente Y por la fe Ya No es obligatorio Pasen los hermanos Pasen las hermanas Ya Si tiene alguna consulta A las hermanas O a los hermanos Que están pasando Por su lugar Usted le puede consultar También De repente algo Quiere consultar Ahí lo puede hacer A los hermanos Que están ahí Para atenderlo ¿Quién vive? A su nombre También problemas judiciales Ya Quizás Le quieren quitar Su terreno Su casa Que hoy en día Así está la maldad Usted puede hacer Una campaña A veces Alquilan una vivienda Y ese que se alquila Ya no se quiere salir Se quiere quedar en la casa Y ya se hace dueño Ya Entonces cuando hay un problema Usted puede tomar la campaña Y Dios le va a hacer justicia ¿Quién vive? A su nombre A su nombre ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A su nombre Gloria a Dios Ya pasaron los hermanos Las hermanas Vamos a ponernos de pie todos Levante su campaña Si lo tomó por primera vez Ahí Dígale Señores Mi problema es este Y esta campaña Lo hago por ese problema Ayúdame Y el Señor lo va a ayudar ¿Ya? Levántelo ahí Oremos Gloria, 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 gloria Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma Señor La campaña La bendición La victoria Soluciona Dios mío Todos los problemas Tu nombre Atamos y reprendemos Todo espíritu de pleitos Contiendas En el nombre del Señor Jesucristo Sangre 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 En el nombre del Señor Jesús Amén Muy bien Tome su asiento Y los que van a contribuir Lo pueden hacer allá En la librería O en las mesas Donde están Los hermanos Para anotarle En el amor del Señor Y mientras pasan Nosotros vamos a cantar Hignos para nuestro Dios Vamos primero a cantar El Salmos 91 ¿Quién vive? A su nombre A su nombre A su nombre Salmos 91 Vamos a cantarlo Para el Señor ¿Quién vive? A su nombre Cantemos al Señor El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Él te librará Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y alargue su verdad No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que vuelve Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruía Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruía Cargarán a tu lado A tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Cargarán a tu lado A tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán Más a ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán Ciertamente con tus ojos Mirarás y verás La recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará Tu morada No te sobrevendrá mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece en piedra Más a ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán Más a ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán A ti no llegarán Más a ti no llegarán A ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará a quien vive, gloria a Dios. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Padre Santo que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Que las pruebas no me hagan retroceder, necesito más de su santo poder. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Y al final yo sea coronado, coronado. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y la victoria. Dios tiene la solución a sus problemas. Amén. Ahora le invito a ponerse de pie, abrir su Biblia, si es que tiene una Biblia en mano. Y si no escuche atentamente, vamos a leer en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 10. Malaquías está antes de San Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de San Mateo, Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer acerca de los diezmos que nos trae una bendición económica. Si usted no tiene trabajo, escuche usted que esto es la bendición que Dios quiere darle. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, trae todos los diezmos a la alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome su asiento. Tome su asiento. Aquí nos habla acerca de los diezmos, y Dios dice que debemos de traer los diezmos a la casa de Dios, porque con eso se sustenta la obra de Dios. Ya acá no se hacen actividades materiales, rifas, polladas, o se vende comida para sacar fondos. No. Acá marcha conforme dice la palabra de Dios, con diezmos y ofrendas voluntarias. Y cuando usted trae, el Señor dice, pruébame ahora en esto, a ver si no te voy a bendecir con bendición hasta que sobreabunde. Quizás no le va bien su negocio, no tiene trabajo, vuélvase a Dios en los diezmos. Dígale, Dios mío, si tú me das un trabajo, del trabajo que tú me des, mi diezmo voy a apartar para ti. Y va a ver cómo va a tener trabajo y bastante. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Ya? Porque es la palabra de Dios, lo dice Dios, no nosotros. ¿Ya? ¿Quiere usted esta bendición? Puede traer sus diezmos a la iglesia pentecostal a cosecha. Para eso usted puede tomar esta tarjeta de color verde que lleva por nombre, carnet de diezmista. Con esto usted puede traer sus diezmos en la librería o en las mesas. Los hermanos, las hermanas le anotan la fecha, la cantidad que usted diezma y la firma de la persona que le atiende. El diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si usted se ganó cien soles, diez soles. Si se ganó diez soles, un sol. El Señor lo va a bendecir grandemente. Acuérdese usted que siempre es el diez por ciento de la ganancia. Si usted invierte de repente en un negocio, lo que usted invierte no. Solamente de la utilidad, de la ganancia que usted tiene. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Ya, entonces, si usted quiere la bendición económica, puede solicitar también esta tarjeta. Los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares. Es voluntario, es por fe, ¿ya? Pasen, pasen los hermanos, pasen las hermanas. No es requisito, para una oración no es obligatorio, ¿ya? No se siente usted en compromiso tampoco. Hágalo porque usted entiende y cree, ¿ya? Cuando usted cree, entiende, usted tómelo. Tiene el sentido de tomarlo, tómelo y Dios lo va a bendecir. Acá han llegado personas sin trabajo y ahora tienen empresas. Han llegado sin nada, ahora tienen sus propiedades. ¿Cómo han obtenido? Cuando se volvieron a Dios en los diezmos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Usted también quiere la bendición de Dios? Pruébelo, Dios, con los diezmos, ¿ya? La palabra de Dios es verdad. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Quién bendice? ¿Quién es el que prospera? A su nombre. Gloria a Dios. Ya pasaron los hermanos, las hermanas. Nos ponemos de pie todos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios para que el Señor confirme. Ya levante su carnet. No tiene. Levante su mano. Participa en la oración. Ya oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Santo y Todopoderoso. Confirma, Señor, el carnet de diezmista. Bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Bendice al dador alegre. Multiplica la bendición hasta que sobreabunde y échalo fuera al espíritu devorador de miseria. Sal, demonio. Sal, diablo. Sal, satanás. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Tome su asiento. Y los que van a cumplir con sus diezmos, lo puede hacer también en la librería. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Quién sana? Vamos a cantar en el Hignario Melodías Celestiales. En el Hignario Melodías Celestiales. Para que cantemos juntos para nuestro Dios, ¿saben? En un solo sentir, para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Página 7676. ¿Ya encontró? Cantemos al Señor. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Cristo al mundo perdido da, bellas palabras de vida. Hoy escuchan las pecadoras, bellas palabras de vida. Contados no te salvan, y a los cielos te llaman. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cantico son, bellas 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 ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién sana? ¡Quién liberta! Y ahora vamos a la página 178, este himno que lleva por título, Cada Momento. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Ya en el himnario Melodías Celestiales, el himno que lleva por título, Cada Momento. Página 178, ya busque ahí, página 178. ¿Ya encontraron, sí? Vamos a cantar al Señor. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento le entrego mi ser, Cada Momento la vida me da, Cada Momento conmigo él está, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento le entrego mi ser, Cada Momento la vida me da, Cada Momento conmigo él está, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca estás, Siento pesares, muy cerca estás, Siento dolores, alivio me das, Y con aflicciones me muestras tu amor, Cada Momento me cuidas, Señor, Cada Momento la vida me da, Cada Momento conmigo él está, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento le entrego mi ser, Cada Momento la vida me da, Cada Momento conmigo él está, Cada Momento conmigo él está, Cada Momento conmigo él está, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento le entrego mi ser, Cada Momento le entrego mi ser, Tengo amarguras o tengo temor, Tengo tristezas, mis vidas valor, Tengo conflictos o penas a ver, Cada Momento te acuerdas de mí, Cada Momento la vida me da, Cada Momento conmigo él está, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento la vida me da, Cada Momento conmigo él está, Hasta que llegue su gloria a ver, Cada Momento le entrego mi ser, Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo quepress el cielo, Cabeza o débil estoy, Cabeza o denbell estoy, Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Siento pesares, muy cerca estás Siento dolores, alivio me das Tengo aflicciones, me muestras tu amor Cada momento me cuidas, Señor Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo amarguras Tengo amarguras o tengo temor Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas doy luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A su nombre. Sigan pasando. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. La luna y las estrellas, acompañar a mi soledad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario se ha escuchado en la ciudad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Sin temor a desmayar, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, hoy, el mundo desesperado, proclama guerra al amanecer. El hombre y suya al hombre, y juntos van a perder. El hombre y suya al hombre, y juntos van a perder. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, la luna y las estrellas, acompañaron mi soledad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Grito libertario, se ha escuchado en la ciudad. Jesús rompió las cadenas, del pecado y la maldad. Jesús rompió las cadenas, del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Porque libre, libre estoy. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A su nombre. Gracias, te doy, Señor, por haberme ayudado hasta aquí. Por haberme ayudado hasta aquí, Señor. Gracias, te doy. Gracias, Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años. Mal, yo iré de la mano, de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años. Mal, yo iré de la mano, de la mano del Señor. Gracias, te doy, Señor, por haberme ayudado hasta aquí. Por haberme ayudado hasta aquí, Señor. Gracias, te doy. Gracias, Señor. Un día más de la mano del Señor. Un día más de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años. Pasan años, mal, yo iré de la mano, de la mano del Señor. Pasan días, pasan días, pasan años, mal, yo iré de la mano, de la mano del Señor. De la mano, de la mano del Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La grandeza de mi Señor nunca se igualará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bueno es el Señor. Hoy me ha dado salvación. Cuán bueno es el Señor. Hoy le quiero alabar. La grandeza de mi Señor nunca se igualará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La grandeza de mi Señor nunca se igualará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La grandeza de mi Señor siempre resplandecerá. La grandeza de mi Señor nunca se igualará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén, Señor Jesús. Amén. Damos gracias a todos los que han contribuido con sus diezmos para la obra de nuestro Dios. Dios tiene la bendición en vuestros trabajos. Amén. Y entre tanto se hace presente el siervo de Dios que estará predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a alabar un momento a nuestro Dios. Cantemos al Señor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con vivo en Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. La iglesia triunfará. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. 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 Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. 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 Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. Sí, Señor, acuérdate de mí. 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 siglos, firme estaré, firme estaré, cuando más desalentado busco más a mi Señor, hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer, pero luego, luego pienso, que en tus manos voy Señor, cuando más tentado estés, busca más a mi Señor, niegate a la enfermedad y a la miseria también, cuando más desalentado estés, busca más a mi Señor, niegate a la enfermedad y a la miseria también, cuando más desalentado busco más a mi Señor, hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer, pero luego, luego pienso, que en tus manos voy Señor, cuando más tentado estés, busca más a mi Señor, niegate a la enfermedad y a la miseria también, cuando más desalentado estés, busca más a mi Señor, niegate a la enfermedad y a la miseria también, cuando más desalentado estés, busca más a mi Señor, niegate a la enfermedad y a la miseria también, amén Señor Jesús. ¿Quién vive hermanos? ¡Quién vive Dios! Muy bien, invito a todos los presentes a ponerse...